Volvemos al acorde menor. Por ejemplo, el acorde de Mi menor. ¿Vemos cómo es el acorde? ¿Cómo es el acorde? ¿Cómo serían las notas de paso diatónicas? Pasando. Y ahora poniendo notas cromáticas, si es posible, por ejemplo, Mi, Fa, Fa, Sol. Mi, Fa, Fa, Sol. Sol, la, Sol. Mira, de Mi a Sol tienes dos notas en medio y el ritmo encajaría así. De Sol a Si tienes tres y entonces si quitaras una, te encajaba con ese ritmo y si no tendrías que cambiar el ritmo. Y después, Si, Do, Re, Re, Mi, Si, Do, Re, Mi, Si, Do, Re, Mi. Puede ser cualquiera de esas variantes. A ver, lo que quieras. Mi, Mi. Y ahora hay improvisación con el acorde de Mi menor en el que puedes poner el salón de antepasos cuando te venga bien. Un, dos. Mi, 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 Si, Do, Re, Mi, 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 Si, Do, off. Bien, esto se ha probado con muchos acordes menores. Vamos a probar, por ejemplo, con el acorde de Fa-menor. Esto es el acorde, toca el acorde. Y las polirotas de paso diatólicas. Fa-menor. Yo, no, 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 no. No, 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 no. Bien, esto es totalmente libre y el carácter cambia según el ritmo que le pongamos. Pero las notas son esas. Bien, un acorde menor con notas de paso. Trabaja un poco con distintos acordes menores. Gracias, nos vemos.